comenzamos la grabación y les comparto la pantallita bueno estamos en las últimas dos semanas de esta unidad y es probablemente el resumen o lo que concreta todo el tema de uso práctico de tecnologías de información y comunicaciones para salud había que encontrar una herramienta que les fuera útil en la medida de lo posible para comprender los conceptos más importantes de informática para lo que es el objetivo de la maestría, es decir, formarles ustedes como posibles, ojalá responsables en salud pública en establecimientos en instituciones del sector público de la salud en ese sentido definitivamente las mejores herramientas para poder trabajar son herramientas que de hecho habrá una semana que en la de la próxima de la próxima sección de la jornada de la tercera parte del curso en la que definiremos con mayor detalle qué características tienen que tener pero valga la anticipación de una herramienta la que probablemente es la el referente a nivel internacional de captura gerencial de información bueno de captura de información y del manejo gerencial de esa información capturada el propósito de estas dos semanas que vamos a tener es que ustedes comprendan bien qué es lo que está por abajo cómo se en primer lugar cómo se configuran las tripas de ese tipo de aplicación para que finalmente uno pueda obtener la información que necesita para tomar una decisión eso es muy importante porque si realmente uno no tiene ese conocimiento de cómo es que realmente funcionan las cosas puedes acabar pidiendo absurdos o cosas que realmente no son digamos asequibles o viables desde el punto de vista de su generación y cuando uno tiene ese tipo de responsabilidades y puede mandar puede dar una orden en un puesto de poder es muy difícil que a uno le digan que no generalmente te van a decir sí sí cómo no con mucho gusto vamos a hacer todo lo posible y por el afán de cumplir porque en general en una institución pública sobre todo las personas procuran cumplir con lo que se les pide puede que sucedan cosas no esperadas y es que esos datos en realidad no respondan a la realidad o sea te han dicho que sí que se pueden obtener para poder calcular el indicador X que tú necesitas pero la realidad es mucho más difícil y a la hora de la verdad el dato que te están dando la información que tú estás obteniendo pues no está basada en una obtención real de datos sino que las personas han hecho el mejor de sus esfuerzos para complacerte y bueno al final estás tomando una decisión con una información completamente inventada o inexacta entonces es muy importante que ustedes vean cómo funcionan las cosas y que utilicen ese conocimiento para saber qué exigir qué pedir a las personas que de alguna manera les va a tocar ayudarles a construir esa estructura de datos esas jerarquías que vamos a ver actualmente en un momentito para poder obtener finalmente lo que uno quiere la explotación de esa información la vamos a ver la semana que viene también eventualmente a lo mejor no les toca estar en la cúspide en lo más alto de la cadena de la toma de decisión sino que les toca estar también en la parte técnica y bueno pues en este caso ustedes ya van a saber cómo una herramienta como esta o cualquier otra porque eso todas se parecen muchísimo tampoco es que haya muchas ¿verdad? se construyen los datos que se necesitan para como les digo poder tomar decisiones al final del camino veamos algunas cosillas que son un poquito teóricas pero que son también imprescindibles para poderles presentar después ya la herramienta en la práctica todos estos conceptos se marcan dentro de lo que se denomina el ciclo de información de salud ¿ok? en realidad el ciclo de información de salud no tiene una particularidad muy diferente a cualquier otro ciclo de información en general ¿verdad? lo mismo pasa con datos económicos o con datos de recursos humanos etcétera pero en salud podemos dividir todo ese proceso que implica generar ese dato y finalmente particiones en tres partes la primera parte consiste en obtener y procesar esos datos ¿ok? cada una o por supuesto tiene sus aristas tienes que reflexionar cuánto te va a costar hacer cada una de estas etapas ¿verdad? en la primera pues tienes que ver cómo vas a diseñar todo tu esquema de datos cuáles son las fuentes si vas a obtener esa información por medio de campañas o por medio de una aportación rutinaria qué impacto va a tener esa aportación o qué costo en tiempo y en calidad vas a tener a la hora de obtener esos datos en función de su frecuencia ¿verdad? ¿cuánto te va a costar las herramientas que vas a necesitar para eso? no es lo mismo hacer una captura de datos basada en papel que vas a distribuir por todos los consultorios de un país y que después esos papeles alguien los va a tener que recopilar y después otra persona los va a tener que volcar en un sistema de información a una herramienta que está basada en la integración con un sistema integral de pacientes o con un expediente clínico electrónico totalmente diferente y tiene costos muy distintos todo eso hay que valorarlo en su justa medida ¿verdad? antes de tomar la decisión eso puede costar perfectamente semanas meses de trabajo para analizar ese proceso o cómo vas a hacer ese trabajo bueno de hecho hay países que tienen que invertir consultorías especializadas para eso no es precisamente sencillo yo he trabajado en ese mundo haciendo ese tipo de análisis luego después que tienes los datos pues normalmente siempre hay un proceso en el que uno puede supervisar la calidad y también para ver si se están cumpliendo determinadas condiciones vamos a ver un ejemplito de cómo se puede hacer una validación o cómo se puede predefinir una validación en una herramienta genérica como la que vamos a ver que está listos y también el monitoreo de que los datos estén completos y eventualmente también implementar algún tipo de esquema de aprobación no lo vamos a ver porque se sofistica mucho ya se pone así y la cosa es muy complicada y no tenemos mucho tiempo pero una plataforma decente como de GIS2 tú puedes incluso especificar esquemas de aprobación es decir que a nivel local alguien mete los datos luego otra persona a otro nivel los supervisa dice que está ok y da el aval para que esos datos ya pasen a formar parte del set de datos que servirán para producir un indicador y que finalmente se acaben mostrando en un mapa o en una gráfica todo ese nivel de jerarquía de aprobación de datos también hay que tomarlo en cuenta ok bueno pues después de que tienes todo eso definido y ya empezas a capturar los datos pasas a la siguiente etapa producir la información a partir de gráficas de tablas dinámicas de mapitas etcétera realizar autovaluaciones de esa información y algún tipo de retroalimentación y bueno pues ponerte metas indicadores que de alguna manera te hagan pasar a la siguiente etapa que no es más que llevar a término ese flujo que es interpretar la información a esas gráficas verdad porque producir las gráficas pues es fácil pero luego qué significan y qué acciones hay que tomar es lo más difícil ustedes están estudiando una maestría ni más ni menos para eso entonces bueno vas a hacer comparaciones vas a buscar tendencias por supuesto vas a valorar impactos epidemiológicos que puedas tener en esos datos y tomar las decisiones y retroalimentarás a toda tu a toda tu organización sobre eso ¿verdad? eso es un poco el ciclo no la verdad es que ponerlo en una diapositiva pues la verdad no aporta mucho o nada diferente a lo que uno normalmente entendería que tiene que que tomar en cuenta no es el agua tibia lo que estamos inventando sin embargo es importante pues tenerlo en un solo gráfico para poder digamos valorar todo el panorama implica hacer un esfuerzo de capturar información de generación de información y finalmente de uso de la información en salud pública particularmente creo que hay tres ejes importantes o tres dimensiones cuando uno está procesando o está manejando datos de información en salud en primer lugar qué es lo que estamos obteniendo ¿verdad? no les voy a contar nada que ustedes no sepan definitivamente pero necesitamos definir en primer lugar pues qué elementos de datos vamos a usar qué indicadores queremos obtener y por supuesto en salud siempre vamos a desagrogar esa información para verla desde muchos puntos de vista siempre siempre se van a establecer algunos tipos de unidades organizacionales dentro de dentro de la institución o instituciones que estamos digamos contemplando dentro de nuestra captura de información y también eventualmente vamos a establecer una jerarquía geográfica o sea vamos a desagregar las toda esa información que estamos obteniendo a partir de los establecimientos a partir de de las localidades ¿verdad? municipios departamentos regiones a nivel nacional sectores público privado ¿qué más? redes servicios de salud del ministerio del seguro social del bienestar magisterial etcétera todo eso necesitamos predefinirlo aquí no hay nada nada mágico tienes que tienes que tomarte el tiempo para para llegar a eso y obviamente si la información tiene alguna serie de características por ejemplo desglose por años desglose por sexo etcétera pues todo eso tienes que indicarse al sistema y por último para que tú puedas llegar a obtener esto y poderlo presentar necesitas definir periodos o sea cada cuánto vas a capturar esa información esa información representa qué cantidad de tiempo en algunos casos pues es información permanente pero lo normal es que esto lo tengas establecido con algún tipo de cronología prácticamente no hay dato que sea permanente sino que siempre es algo que está asociado a un año o a meses a semanas epidemiológicas generalmente incluso a días dependiendo de la campaña bueno y la herramienta que hemos escogido para poder trabajar como les digo algunas características las veremos más adelante ¿verdad? pero vamos a utilizar esta que se llama District Health Information System 2 porque la versión 1 que domino suele te hace mucho y les voy a mostrar cómo se usa esa herramienta en su primera parte en su primera etapa la semana que viene la segunda las características principales obviamente nos vamos a enfocar solo en lo que implica usar esa herramienta desde el punto de vista tecnológico aunque no lo voy a poner en la diapositiva si me voy a tomar un segundillo para comentarles que es una herramienta libre basada en software libre o sea no cuesta un centavo por supuesto hay la Universidad de Oslo que es la impulsora principal de esa herramienta vende sus consultorías para adecuarla adaptarla formar a la gente en el uso etcétera etcétera o sea no es que sean ellos no no cobran por la herramienta ni por la formación para poderla usar ni los manuales está totalmente abierto y libre y gratuito ok pero si tú quieres un acompañamiento pues ahí están ellos bien dispuestos para establecer algún tipo de relación comercial de hecho en Honduras en El Salvador casi no se ha usado solo en un casito y creo que lo lo vamos a ver o por lo menos vamos a escuchar al respecto pero en Honduras sí se han capturado bastante información y en Panamá sobre datos de malaria sobre todo y también han hecho un componente bien chivo para el COVID pero en El Salvador realmente no han tenido mayor despliegue sin embargo como la herramienta que a mí me gustaría gustando enseñarles en condiciones que es el ETAP no lo tenemos acceso pues bueno tenemos el DEGIS 2 que sí nos permite jugar un rato ok muy bien lo primero desde el punto de vista de uso es que es una herramienta que está dividida en muchos módulos que puedes usar a tu gusto verdad y que es flexible o sea no no está digamos todo ya prefabricado y te metes en una camisa de fuerza sino que tú puedes adaptar la herramienta a tu necesidad a tu estructura organizacional eso es muy muy importante ahora ¿qué pasa? eso significa que necesitas dedicarle tiempo para definir esa estructura ya van a ver que no es precisamente soplar y hacer botellas tienes que sentarte un rato y empezar a describir cómo está tu organización ¿sí? cómo lo vas a dividir y cómo después vas a querer ver los datos pero lo más importante lo más difícil es que esa herramienta sea flexible que se pueda adecuar a lo que tú necesitas en la parte organizacional definitivamente es completamente flexible a la hora de estructurar los datos de organizarlos si tiene una pequeña limitación en mi opinión y es que solo tiene como tres niveles de agrupación y al rato eso no es se te puede quedar pequeño podría ser ¿verdad? pero en general es justo lo que lo que se acaba necesitando más no suele ser necesario tú en DIS2 tienes que definir todo absolutamente todo y lo vamos a ver ahorita necesitas definir qué datos vas a obtener y cómo se describen qué tipo de datos son cómo se van a agrupar esos datos entre sí si vas a describir las cosas con sexo con edades como querás tienes que ponerlo tú y todas esas estructuras de unidades organizacionales a las cuales vas a amarrar los datos que captures ¿ok? una de las cosas buenas que tienes es que tú puedes capturar los datos de muchas maneras de hecho puedes crear tus propios formularios no vamos a entretenernos mucho con eso pero porque él te genera unos formularios suficientes como para poder trabajar en el momento que tú lo necesitas pero te lo puedes complicar tanto como querás vamos a ver después qué otros medios de captura tienen aparte de la típica página web ¿ok? aunque esa es la que vamos a usar tiene herramientas que permiten validar digamos que en la propia entrada de los datos se puedan validar esos datos para evitar que entren cosas que no que no son razonables como les decía una estructura que se puede definir para poder aprobar los datos ¿sí? para poder garantizar que cuando vas a tomar la decisión esa información o esos datos que tú estás utilizando para ello ya han tenido los filtros necesarios de calidad para que tu decisión sea la correcta y no te vayan a venir después al mes a decirte es que hubo ahí un problema y lo tenemos que corregir bueno al final siempre pasa aunque tengas todos los niveles de aprobación y demás porque al principio todo el mundo es muy estricto y luego después esas cosas uno se acaba relajando no nos vamos a engañar pero por lo menos tener una serie de niveles de aprobación de la información es necesario conveniente para asegurarte que no van a estar cambiándote las cosas todo el rato ¿ok? y por supuesto pues es al final redunda en la calidad de los datos que vas a poder utilizar luego finalmente pues lo que no solamente todo se trata de obtener datos y tenerlos guardaditos en tabla sino de tener cómo calcular indicadores a tu gusto de cualquier manera claro a uno a veces le apetecería que ya estuviera todo como prediseñado pero lo ideal es que tú puedas construir una fórmula tan complicada como quieras a partir de la información que obtienes y gestionarla simplemente y presentarla y tomar decisiones con ella ¿ok? y que eso no signifique que te tengas que poner a programar una aplicación de cero en un lenguaje de programación x ¿verdad? sino que lo puedes hacer con digamos una asistencia fácil en la propia aplicación tú digas quiero este numerador quiero este denominador quiero multiplicarlo por este factor y ya chao ahí listo en dos patadas por último que no lo vamos a ver el día de hoy pero lo veremos en la próxima semana que cuando se trate de generar una tabla dinámica o de utilizar una gráfica pues no tengas que no tenga que ser tan complicado entre comillas complicado como obtener una exportación de los datos en CSV o en cualquier o en una hoja de cálculo y luego tener que hacer tú tus propias gráficas en la hoja de cálculo sino que la herramienta ya trae todo un panel enorme de posibilidades para que tú puedas procesar y trabajar con la información eso lo veremos la próxima semana con todo detalle y al final de cuentas cuando ya tienes todos esos esas gráficas esos paneles y demás pues que puedas generar un tablero de mando para que tú puedas tener en un solo vistazo en unos cuantos clics toda la información que necesitas para saber cómo estás en cualquier momento y puedas tomar las decisiones ok eso es lo que tiene por defecto de GISTOS ahora esto se relaciona muchísimo por supuesto con lo que vimos la semana pasada esta es una herramienta enfocada a un tablero de mandos que tiene si se acuerdan habíamos hecho un diagrama en el que poníamos en el lado izquierdo las fuentes de datos verdad en el caso del ETAP pues teníamos como fuentes de datos formularios y sobre todo la importación o la captura de datos de otros sistemas exactamente igual a CDGIS2 verdad tienes datos en papeles que alguien transcribe ojalá que eso se reduzca o se elimine por completo porque en este proceso ya saben ustedes que hay retrasos errores y todo tipo de sesgos verdad puedes obtener esa información directamente de dispositivos móviles en el caso del ETAP por ejemplo no tiene una aplicación propia del ETAP pero hay una integración con otra herramienta genial que se llama Cobo que hablábamos Cobo Toolbox y sirve para y alguien la comentaba en el foro y efectivamente con Cobo se obtienen todos los datos y se pasan al ETAP en dos patadas y lo ideal que es esta parte de abajo es que tú jales información de recursos humanos del sistema de laboratorio de un sistema de expediente clínico electrónico estas abreviaturas son lo que significa cualquier sistema que captura datos de la operación y por medio del proceso que yo les conté que existía de extracción de transformación y de carga de L acaba llegando todos esos datos toda esa monstruosidad de datos de partida a un Data Warehouse que es donde se van a guardar ya de manera agregada para que tú puedas después consumirlos de diferentes maneras o bien acceder a ellos a través de un portal web que los resume que te lo permite descargar para ver diferentes gráficas dashboards mapitas o incluso que los puedas ver en dispositivo móvil este es un gráfico un poquito viejo pero me pareció bastante interesante porque realmente responde al esquema o al proceso natural de trabajo de este tipo de herramientas fíjense que tiene como dos partes ¿verdad? y que el de GIS está como en la mitad obtener la información y almacenarla o extraer la información y tomar decisiones tener un sistema de toma de decisiones o habilitarlo ¿ok? bueno pues pasemos a la acción ahora vamos a trabajar con la herramienta propiamente dicha vamos allá por aquí la tengo muy importante necesito que le presten a lo que vamos a hacer a continuación pues toda la atención del caso ¿ok? la tarea que tienen que hacer en esta semana de hecho se basa en replicar prácticamente lo mismo que vamos a hacer ahora aquí in situ ¿de acuerdo? probablemente no vamos a tardar mucho tiempo en demostrarles cómo funciona el día de hoy solamente vamos a trabajar con la parte de obtención de los datos de configuración de la plataforma para que la conozcan cómo funciona este tipo de plataformas y llegar hasta el formulario donde uno empieza a ingresar datos no es necesario que ustedes se entretengan ingresando datos por supuesto eso ya estaríamos perdiendo mucho el tiempo el video por supuesto les va a quedar grabado ¿verdad? para que lo puedan ir haciendo reproducción de las cosas pero si me interesa mucho que no tengan pena en decirme suave que eso no entendí cómo se hizo porque en esta práctica en esta tarea que les tengo que dejar necesariamente hay un límite de tiempo que no puedo postergar ¿ok? el día sábado que viene necesito que pasemos a la siguiente etapa y voy a hacer un cambio de la base de datos voy a llenarla de datos de ejemplo entonces necesito que el sábado temprano darle en la nuca todo lo que se ha hecho para poner los datos con los que vamos a trabajar en la semana siguiente ¿sí? para tener datos que me permitan mostrarles a ustedes cómo se crea cualquier tipo de gráfica o de mapa o lo que sea entonces sí necesito que le pongan mucho coco a lo que vamos a ver ahora y si no están entendiendo pues no lo dejen para mucho después porque a veces viendo el video pues uno no se entera de nada nuevo ni nada y a mí no me importa por supuesto echarles una mano si me escriben o lo que sea pero por cualquier cosa estamos a tiempo y hoy tenemos realmente bastante tiempo para poder repetir las cosas tanto como sea necesario ¿de acuerdo? como todas las herramientas pues ahora que entremos vamos a ver una interfaz que seguramente no han visto nunca en su vida igual yo tampoco es que sea mi herramienta favorita entonces a veces me toca hacer varios clics hasta que encuentro lo que yo lo que yo busco ¿sí? pero si es importante que me digan bueno vamos a ver repitamos las cosas todo lo que haga falta para que quede claro el usuario que ustedes van a usar de hecho les voy a enseñar cómo está la tarea antes de nada ahí siempre esta cosa se me pone en medio esa es la tarea ahí la pueden ver ya en el Moodle esa plataforma pues entramos aquí está el enlace ok lo voy a pulsar para que vean que funciona todo bien el usuario que vamos a usar es UES como siempre la contraseña no es UES porque la plataforma no deja poner una contraseña mala de mala calidad sino que tienes que tener una contraseña que tenga letras mayúsculas minúsculas así que esta es la contraseña con todo y el numeral ok vamos a ir entrando por supuesto les he puesto también los manuales y eso como referencia por si quieren averiguar o buscar más información ok eso está aquí en la bibliografía ¿cuánto van a necesitar usar de la bibliografía? nada en realidad nada es prácticamente repetir lo que vamos a hacer ahora pero por cualquier cosa si lo necesitan ahí está este es el manual que está en línea si la mayor parte está traducido pero casi siempre uno tiene que tirar mucho inglés de hecho van a ver que en la plataforma hay cosas que están bien traducidas y otras cosas que para nada pero bueno esas son cosas que yo les tengo mucho que reprochar a la gente que hace de X2 a quienes conozco en persona además la tarea la vamos a discutir después pero como verán son dos ejercicios uno que es montar toda la estructura organizacional ok y luego pues montar una serie de datos que uno va a capturar y que va después a generar un indicador finalmente ok como les decía vamos a evaluar el el día 6 de noviembre a las 9 yo a las 9 de la mañana el próximo sábado agarro y verifico que todo el mundo cumplió con lo que le pedía y borro los datos ok entonces no hay postergación aquí se cumple se cumple total parcialmente pero ya hasta ahí llegamos con otras sí podía ser un poquito más flexible pero lamentablemente con esta no de todas maneras ya van a ver que es la cosa más chistosa muy bien comencemos lo que veríamos en un de His2 normal ya poblado aquí sería un tablero de mandos con todo lleno de grafiquitas y de mapas y todo ok pero nosotros estamos partiendo de una plataforma que está limpia o casi porque yo hice ya algunos experimentillos para no tener que hacerlo todo ahora mismo en la clase ok el día de hoy de hecho nos vamos a concentrar solo en una de las aplicaciones o en dos aplicaciones que tiene de His2 como pueden ver hay un montón ustedes su usuario si es bien importante por favor es súper usuario ok pueden hacer prácticamente todo hasta eliminar un usuario así que yo les ruego pues que tengan cuidado en ese sentido hay confianza verdad como para poderles delegar esa responsabilidad pero si se ponen aquí a usuarios y eliminan el usuario están fregándonos a todos ok así que no lo hagan yo lo he dejado abierto para que no tengan ningún tipo de dificultad pero con grandes poderes pues también vienen grandes responsabilidades entonces les pido por favor que tengan esa precaución y solo utilicen pues la aplicación de entrada de datos que la veremos en otro ratito y la aplicación a la que vamos nosotros ahora que es esta aplicación que tiene una lupita y un lápiz que se llama mantenimiento ok esa va a ser nuestra aplicación fundamental ahora comencemos a trabajar voy a seguir con la presentación más o menos ¿con qué empezamos? ¿por dónde empezamos con todo este asunto? lo primero primordial es definir nuestra estructura organizacional ¿quién va entrando? ah pues sí se había salido flor quizá en el carro casi siempre esto es esto es una una cuestión muy muy natural te toca desgranar cómo funciona tu organización y cómo está estructurado y cómo están asociadas los establecimientos o las fuentes de captura de datos porque tú puedes llegar aquí por ejemplo en este esquema que yo les estoy mostrando en esta jerarquía llegamos hasta los establecimientos pero al rato ustedes necesitan capturar datos que lleguen mucho más abajo al consultorio incluso ¿verdad? pero bueno digamos que tenemos una estructura habitual tenemos establecimientos los establecimientos por supuesto se ubican en un municipio una localidad las localidades están circunstritas a un departamento depende de los países los llaman departamentos lo llaman provincias casi siempre esos niveles esas provincias o departamentos a su vez se agrupan en regiones y finalmente tiene uno una visión nacional ¿verdad? esto por supuesto podría llegar a un nivel digamos multilateral con varias naciones incluidas una vez una vez que ya tienes definida esa jerarquía lo normal es que tú definas diferentes niveles para esa jerarquía y ya cuando uno hace un organigrama de esta manera pues inmediatamente ya ves que los niveles que tú puedes definir son a nivel nacional a nivel regional a nivel departamental nivel local y nivel de establecimientos ¿ok? más bajo nivel eso es muy importante porque luego eso va a servir para mostrar la información como uno quiere de manera agregada tú la información obviamente la vas a captar en el nivel más bajo pero te va a interesar ver la información a nivel local que no te digan sí, sí es que en el establecimiento X tenemos 58 embarazadas que han atendido las cuatro visitas de atención prenatal sí y a nivel municipal ¿qué? porque yo tengo varios establecimientos que están en el mismo municipio entonces necesitas que la herramienta sepa que existe un nivel municipal y que te puede hacer esa agregación de datos ¿ok? eso es lo más divertido y así hacia hacia arriba del todo por supuesto otras otras vistas que te pueden interesar es que esos establecimientos responden a diferentes características ¿ok? rural y urbano público o privado de una de una red de servicios como por ejemplo el seguro el Instituto Salvadoreño Seguro Social o el Ministerio de Salud todas esas posibles enfoques de los datos que vas a necesitar y que vas a querer tener de los datos los tienes que preestablecer ¿verdad? en los establecimientos cuando creas la estructura organizacional y lo vamos a hacer ahorita ¿ok? entonces tienes que definir los niveles la organización y cómo vas a categorizar o vas a digamos asociar los establecimientos entre sí ¿de acuerdo? muy bien me voy a salir un momentito de la de la presentación porque vamos a hacer un ejemplo de eso habíamos entrado en nuestra aplicación de mantenimiento ¿verdad? le damos a la lupita y volvemos aquí y vemos que tenemos un montón de posibilidades vamos a ir paso a paso ¿ok? en este momento nos vamos a ir a enfocar en las unidades organizativas ¿de acuerdo? las unidades organizativas son cada una de esas cajitas que hemos visto en el organigrama no importa si es El Salvador o si es la unidad comunitaria de salud familiar de San Miguelito ¿ok? todas esas cajitas tienen que ser definidas como unidades organizativas si le damos aquí tenemos dos dos iconitos aquí esta es para agregar una nueva y esta es para mostrar las que tenemos ¿ok? cuando le damos aquí al mostrar todas las que hay pueden ver que me muestra dos niveles al mismo tiempo y me sale un esquema aquí en el lado izquierdo de la pantalla yo ya avancé un poco para no perder mucho tiempo ahora y creé la unidad organizativa El Salvador he creado las cuatro unidades organizativas me falta una me falta la región metropolitana y la voy a la voy a crear y de hecho me estoy dando cuenta de que cometí un error porque puse que la fecha de apertura de estas unidades organizativas es muy reciente y este sistema es súper delicado con las fechas de apertura ¿ok? la información no se va a agregar ni se va a presentar al nivel de esa unidad organizacional si la fecha de apertura no es posterior a los datos que yo estoy ingresando y él cuando yo las cree por pereza se me ocurrió ponerle la fecha del día que estaba creando las que fue el otro día ¿ok? entonces ahora vamos a agregar una región región metropolitana esto a nivel regional ustedes no lo van a necesitar hacer lo que les estoy pidiendo en la tarea es que elijamos si lo vamos a hacer al final de la clase cada uno de ustedes va a decidir qué departamento va a elegir para crear algunos establecimientos de ese departamento voy a poner regmetro y aquí si se fijan hay una serie de voy a cancelarlo algunos campos son absolutamente obligatorios que son los que tienen asterisco típico ¿verdad? que ponen asterisco para decir cuál es obligatorio y cuál no la fecha de apertura aquí es donde yo les digo que no no se vayan por defecto ¿verdad? sino que pongan a lo mejor enero del 2021 para que se pueda mostrar información que esté captando de esa semana epidemiológica o de ese mes o lo que sea ¿de acuerdo? si no no lo hace aquí por supuesto uno le puede poner todos los detalles que uno quiera latitud y longitud es importante sobre todo si queremos hacer mapas ¿ok? y le doy guardar muy bien yo tengo una región metropolitana aquí él me la ha agregado a este nivel porque yo tenía seleccionado en el lado izquierdo el salvador si se dan cuenta yo puedo pulsar en el esquema y ir profundizando en ese arbolito ¿ok? la región occidental yo ya habría había creado el departamento de Sonsonate si pulso en el departamento de Sonsonate ya había creado yo tres municipios Acajutla, Izalco y Sonsonate y dentro de cada uno de esos municipios me dio la gana a mí también para probar crear un par de establecimientos ¿ok? ¿sí? ¿vieron? vamos a crear un establecimiento y lo vamos a ubicar donde corresponde y lo vamos a hacer mal a propósito para enseñarles cómo puedes uno reestructurar la jerarquía me voy a volver a El Salvador ¿sí? y de repente me va a dar la gana de poner de crear aquí por ejemplo equipo comunitario de salud familiar Cuyahualo Ecos Cuyahualo ¿ok? ¿cuándo abrieron el eco? ah pues igual no me voy a complicar la vida le voy a poner el 1 de enero de 2021 y lo guardo ahorita el equipo comunitario de salud familiar Cuyahualo está a nivel de El Salvador y en realidad uno lo querría ver Cuyahualo que Denizalco ¿ok? entonces ¿cómo puedo yo decirle que debe estar aquí adentro ¿ok? eso lo tengo que utilizar con estas operaciones de jerarquía y es bastante sencillo de usar voy a agarrar pulsaré en operaciones de jerarquía voy a agarrar si creo varios puedo hacer varios al mismo tiempo ¿verdad? en este caso solo uno esa cajita que está mal puesta y en el lado derecho voy a seleccionar donde corresponde ¿ok? selecciono su papá y cuando ya estoy completamente convencido le doy a mover así así puedo mover la cajita dentro del árbol ¿ok? ¿vieron? muy bien de esta manera ustedes tienen que crear un departamento ¿ok? y varios municipios uno o dos lo que sea y unos cuantos ahí les pongo en la tarea cuantos establecimientos de salud ahora eso es el árbol pero ahora los establecimientos me interesan que poderles decir de qué categorías son porque pueden ser varias categorías eso lo vamos a hacer con los los grupos de unidades organizativas y los sets de grupos los conjuntos de grupos de unidades organizativas también me interesa enseñarles esto el nivel ya automáticamente yo definí estos niveles ¿ok? si les tocara a ustedes implementar de GIS2 desde cero ustedes tendrían que llegar aquí y hacer este tipo de niveles y definir para cada uno de los de las cajitas en qué nivel están ¿ok? en este caso automáticamente se le ha aplicado el nivel 5 porque él deduce el nivel del de la ubicación en el árbol ¿ok? pero en eso no tienen que trabajar porque ya está predefinido ahora veamos los grupos de unidades organizativas yo ya hice un poquito de trabajo y definí una serie de grupos igual estoy viendo que están mal estos grupos tendrían que tener siempre una fecha correcta ¿vale? el primer nivel de atención yo tengo que decir qué establecimientos son de primer nivel de atención y en este momento este equipo comunitario de salud familiar no está todavía considerado dentro del primer nivel de atención y lo es ¿ok? entonces lo voy a agregar necesito que los establecimientos que ustedes creen los ubiquen en el nivel de atención que corresponde ¿ok? a veces los niveles pues no no están creados los grupos vamos a darle guardar aquí tengo por ejemplo varias categorías ¿verdad? de establecimientos o de cajitas primer nivel segundo nivel tercer nivel chévere estos después los he agrupado en niveles de atención ¿sí? lógicamente luego también tengo la red del ministerio de salud y la red del instituto salvadoreño y el seguro social entonces los establecimientos que son del seguro están ahí solo tengo la clínica comunal pero es que en Sonsonate se me había olvidado poner aquí la clínica comunal de Sonsonate y el hospital regional ok chévere y la red del ministerio de salud vamos a ver que tengo yo por aquí solamente tengo la unidad comunitaria de salud familiar de Acajutla pero en Izalco tenemos dos establecimientos que son del Minsal la propia unidad comunitaria de salud familiar de Izalco y el eco que acabo de agregar y también tengo el hospital Jorge Mazini que es el hospital nacional y la unidad de salud de Sonsonate ok es trabajo que alguien tiene que hacer no es magia alguien tiene que hacer esos clics ok algún técnico ustedes quien sea en el segundo nivel de atención que tenemos ah bueno parece que aquí sí está completito lo estamos revisando en Sonsonate tenemos los dos hospitales ya de segundo nivel muy bien excelente de tercer nivel de atención tenemos algo no en Sonsonate no hay tercer nivel ok si ustedes deciden hacer Santa Ana San Miguel San Salvador tenemos tercer nivel ok los regionales de Santa Ana y San Miguel se consideran tercer nivel de atención porque tienen algunas especialidades importantes zona rural y zona urbana ok que tenemos en zona rural pues el eco que acabo de agregar el resto se pueden considerar urbanos en mi opinión pero eso ya depende mucho del gusto ok veamos la zona urbana aquí en la zona urbana yo tengo siete establecimientos creados ok todos los que ya estaban agregados ya los había puesto yo en la zona urbana ok solo el eco no lo voy a hacer quiero enseñarles una cosilla un truco yo puedo seleccionar un grupo de una vez ok lo puedo deseleccionar todo y le puedo decir sácame todo lo que esté a nivel de establecimiento y seleccionamelo tac de un solo montón y le quito el que no es ok voy a deseleccionar todo puedo decirle sácame aquí puedo seleccionarlo por nivel ok en este caso pues no tengo nada todo lo que es el primer nivel seleccionar y ya de una vez me selecciona por niveles ok vamos a deseleccionar todo en este caso me sirvió más el anterior y le quito el eco de nuevo porque estoy seleccionando los establecimientos que están en zona urbana ustedes no van a tener que hacer mucho pero como son solo unos cuantos tienen que acordarse después de que crean cada cada cajita cada establecimiento tienen que ir a cada uno de estos de estos grupos de unidades organizativas y ubicarlos donde corresponden para que después la información cuando se agregue se muestre correctamente muy bien vamos a hacer un grupo más nuevo cual el sector privado no tenemos ni un establecimiento del sector privado ni uno y eventualmente son también fuentes de información ok los vamos a poner en algún lugar no el sector privado es así no más puedes poner un colorito le puedes poner otra cosa y vamos a agregar un establecimiento del sector privado ok voy a las unidades organizativas voy a agregar por ejemplo voy a inventar uno clínica típica siempre todos los pueblos tienen mayoría auxiliadora así cuando la abrieron vamos a poner que la abrieron en junio del 2021 y guardar ok uy mira me la ha metido aquí dentro porque tenía seleccionado el equipo comunitario bueno pues me voy a la jerarquía y le digo que no que no que no me voy a ir a Zalco y esta no tú vas a estar directamente en Izalco listo y quedó movido ahora me voy al grupo de unidades organizativas y le digo que esa clínica pues es típica clínica pequeñita verdad así que la voy a agregar al primer nivel de atención ya la tengo el primer nivel de atención no va a estar en el seguro no va a estar en el ministerio va a estar en el sector privado listo muy bien ahora todos estos grupos me pueden servir a mí para ver como les decía todo un sector por ejemplo todo que me saque un resultado agregado de todos los establecimientos que son urbanos para poderlo diferenciar de todos los establecimientos o todos los datos que yo capturé a nivel rural o en este caso por ejemplo tengo caracterización de zona ¿qué significa caracterización de zona? agrupado por urbano y rural ¿ok? eso me va a servir después en las tablas dinámicas o en la hora de generar gráficas los niveles de atención primero segundo y tercero aquí no importa no tienen orden ¿ok? eso no es el mayor problema y las redes de servicios públicos de salud ah pues tengo el ministerio y el instituto salvadoreño ¿qué puedo hacer con ese sector privado que acabo de agregar? bueno puedo crear otro conjunto de grupos y puedo decir que voy a generar caracterización sectorial ¿ok? y entonces le digo que me agregue el sector privado ¿ok? y los dos sectores públicos es muy importante que ustedes vean que aquí tengamos la posibilidad de obligar a que todos los establecimientos todos los datos estén ubicados en un establecimiento dentro de este de esta sectorización y efectivamente no puede haber un establecimiento que no esté del sector público o del sector privado ¿ok? me falta un campo la abreviatura en este caso ustedes no tienen que hacer nada de esto ¿sí? esto ya está listo para que ustedes lo puedan usar ¿de acuerdo? con esto terminamos el primer paso definir el organigrama institucional o organizacional y la caracterización la categorización de los establecimientos de nuestra estructura ¿ok? ¿alguna duda con esto que acabamos de ver? ¿una pregunta? entonces Carlos esto no lo vamos a hacer nosotros no es parte de la tarea lo que es parte de la tarea es definir un departamento aquí ya tenemos un sonate sería el único departamento que ustedes no van a poder crear ¿ok? pero de los demás 13 ustedes tienen que escoger uno y ahora después al final de la clase vamos a tener tiempo vamos a terminar prontito ustedes me dicen yo prefiero tal yo prefiero tal y los vamos a apuntar en la propia tarea entonces vamos a elegir un departamento y de ese departamento vamos a sacar las unidades las clínicas comunales de salud lo que ustedes quieran lo que decimos en la tarea es que tiene que incluir ocho establecimientos pueden ser unidades de salud pueden ser clínicas pueden ser privados públicos pueden ser hospitales pueden ser de primer nivel lo que quieran está abierto ¿sí? lo único que cada quien va a decidir un departamento ¿sí? entonces va a llegar ahí va a crear el departamento lo va a ubicar en la región que corresponde vas a crear los municipios donde están los establecimientos y vas a crear los establecimientos en primer lugar cuando ya tienes el arbolito hecho de tu departamento te vas a venir al grupo de unidades organizativas y vas a categorizar cada establecimiento donde corresponde si son del sector privado si son del ministerio si son del seguro si son urbanos si son rurales ¿ok? ¿y qué niveles? primero, segundo, tercero esa es la primera parte de la tarea está chiche súper fácil ¿ok? solo que es un ratito de jugar un rato aquí para practicar ¿ok? Adelante gracias si usted regresa a la parte de la clase donde ha colocado las indicaciones con muchísimo gusto leí que dice al menos excepto el tercer nivel si el departamento asignado no cuenta por ejemplo San Salvador usted decía San Miguel también ajá digo yo que San Miguel San Miguel, Santa Ana San Salvador tienen tercer nivel los demás ¿no? sí por ejemplo yo voy a agarrar San Salvador un ejemplo voy a meter rosales hospitales de segundo nivel puedo meter unidades comunitarias y me puedo ir a la parte de privados así también son ocho ocho en total en general una vez que ya los definís bueno si quieres poner más más yo no te regaño si pones 18 vaya pero más tiempo no bueno vamos a ver entonces luego nos vamos a la a la matriz que nos acaba de enseñar en la plataforma y ahí cuando lo que hago es crear una por una sí vas a tener que correcto lo que yo la recomendación que yo les hago por supuesto llegan acá despliegan el Salvador tú en este caso dices no yo voy a hacer San Salvador entonces te pones aquí en la región metro le das al botoncito más y agregas el departamento de San Salvador y ya te queda bien ubicado después que aparece el departamento de San Salvador dentro de la metro haces clic en el departamento de San Salvador y no hay nada más que San Salvador ¿verdad? y le vas a empezar a dar más para ir agregando los establecimientos que corresponden ahí lo voy a agregar aquí los vas a agregar aquí lo que estás lo que vas a estar haciendo es el organigrama ok luego de eso lo voy a agrupar luego de eso te vas a ir a los grupos vas a ir entrando en cada grupo por ejemplo Rosales ¿verdad? ah pues el Rosales te vas al tercer nivel de atención vas a ir desplegando Metro San Salvador vas a seleccionar el Rosales imagínate que yo aquí estoy viendo ya el Rosales y haces clic y guardar y ya queda el Rosales de tercer nivel fácil Carlos en mi caso yo voy a agarrar la unión ¿verdad? que tendría que irme entonces a la región oriental en este caso el trabajar es así ¿verdad? así es tienes que irte por la región oriental lo ideal es que te pongas aquí en la región oriental agregas primero el departamento de la unión y luego ya agregas el hospital y las unidades de salud que tú quieras o las clínicas está bien gracias Carlos por supuesto si tienen alguna duda no tengan pena y me escriben ¿verdad? porfa no van a quedarse ahí para el viernes a última hora que tengo un problema y no lo sé hacer porfi eso si no lo hagan ok chévere paso número uno liquidado ¿sí? ¿hasta ahí todo bien? perfecto sigamos vamos a lo que sigue paso número dos ¿qué vamos a capturar? ok por ahora por ahora tenemos donde vamos a guindar los datos que queremos tenemos los establecimientos sus localidades departamentos y todo lo demás pero ¿qué queremos? ¿qué es lo que vamos a obtener? generalmente hay tres tipos de datos que uno obtiene en un sistema como este los más habituales los datos que son rutinarios ok lo que se produce cada cierto tiempo de manera periódica típico morbilidad servicios que se ofrece entonces cada semana vas a estar ingresando una serie de datos ¿sí? este sistema particularmente también te ofrece una opción que no vamos a ver ahora pero que te permite obtener información a nivel individual lo que se llama tracker o rastreador mal traducido rastreador pero nosotros vamos a utilizar DGIS2 con datos ya de alguna manera agregados ok no vamos a buscar datos que vengan de una atención que recibe una persona individual que después pueden ser extraídos para componer un dato agregado entonces vamos a considerar por ejemplo el número de personas que están en determinada condición ok hay otros datos que también es necesario capturar porque suelen ser fundamentales para construir indicadores que son datos que se capturan de vez en cuando por ejemplo las poblaciones y es complicado alguien las tiene que poner qué población vamos a tener con determinadas características para que yo pueda construir luego el indicador que necesite una tasa por ejemplo ok y luego otros datos que eventualmente se pueden capturar con el sistema y que también sirven para hacer indicadores por ejemplo son el número de camas hospitalarias y eso casi no cambia pero suele ser conveniente ponerlo también asociado a una periodicidad en mi opinión porque aunque tú digas no es que eso no cambia mentira mentira antes o después tú tienes movilidad por ejemplo el número de pacientes por el número de doctores o doctoras para medir sobrecarga de personal pues ese número a lo mejor no cambia en un año pero cambia en dos entonces sí es importante que aunque se mantenga el mismo pues se asocie a un a un periodo y bueno para hacer eso sí vale la pena recordarles o recomendarles que es muy importante lograr homogenización a la hora de denominar las cosas y no es sencillo no es sencillo en muchos casos a veces ese tipo de estandarización se ha logrado de facto y eventualmente hay que ponerlo por escrito que a partir de determinado momento todas las unidades que están en este nivel de atención efectivamente se llama nivel primer nivel de atención y tal parece una tontera pero ese tipo de cosas tienen que quedar en blanco en negro sobre blanco ¿sí? necesario y en este caso pues vamos a montar un sistema sobre eso pues tienes que ponerle nombres a las cosas y todo el mundo debe manejar el mismo concepto para ese nombre que le des ¿ok? normalmente cuando uno va a definir incluso un dato para capturar pues tienes que ponerlo lo más completo desde el punto de vista de su nombre ¿no? por ahí les pongo un ejemplo cantidad de mujeres embarazadas con primera cita de atención prenatal en el mes actual así defines de manera precisa qué es lo que estás obteniendo en ese en ese elemento de datos normalmente en DEGIS2 no solamente basta con una con un nombre sino que se necesita también ponerle una abreviatura que te sirve después para las gráficas que vas a generar ¿ok? entonces esa abreviatura tiene que tener cierto sentido tiene que tener cierta cierto estándar que tienes que pensar antes de ponerte como loco a crear elementos de datos y también te recomiendan en DEGIS2 como una plataforma de estas se puede convertir en un absoluto monstruo ¿sí? de indicadores miles de indicadores y sobre todo cuando tienes diferentes categorías de desagregación que vamos a ver ahorita para poder buscar qué es lo que quieres hacer puedes tener una lista de miles de elementos entonces suele ser adecuado comenzar la descripción de los elementos de datos con palabras que de alguna manera concreten de qué se trata ese elemento por ejemplo eso que pongo yo ahí atención prenatal APN embarazadas con primera cita ¿ok? de esa manera puedes buscarlo de manera mucho más fácil ok vamos a pasar a la herramienta para ver cómo se se crean la primera parte ¿verdad? cómo vamos a desgranar esos elementos de datos que vamos a capturar todo lo que hemos hecho hasta ahora era en la unidad organizativa ¿ok? bueno pues ahora vamos a utilizar categoría ¿de acuerdo? aquí ustedes no van a tener que crear nada salvo que el elemento de datos que ustedes quieran capturar lo necesiten en particular ya tengo algunas opciones de categoría creadas ¿qué tengo aquí creado? tengo creado por ejemplo una desagregación en meses para los niños menores de un año ¿ok? de 0 a un mes de 2 a 3 meses de 4 a 5 meses de 6 a 7 meses así hasta de 0 a 11 meses luego tengo otra desagregación otras categorías ¿verdad? para niños menores de 5 años de 0 a 11 meses que sería menor de un año de 12 a 23 meses entonces aquí ven todas las opciones así revueltas ¿ok? y luego tengo también unas opciones de categoría que son típicas de sexo femenino masculino intersexual ¿de acuerdo? esto me va a permitir a mí después crear un elemento de datos y que ese elemento de datos me lo puedan desagregar basado en esas opciones de categoría que yo estoy definiendo acá estas son las opciones pero yo las tengo que resumir en categorías ¿ok? menores de un año menores de 5 años y sexo veamos por ejemplo el sexo sexo es una categoría que tiene estas tres opciones femenino intersexual y masculino ¿ok? lo que acabo de definir es una dimensión de los datos ¿ok? con sus respectivas categorías vamos a ver dentro de un momento que implicaciones tiene que yo haya hecho eso si cuando ustedes van a los elementos de datos que ustedes van a crear necesitan categorías que no están definidas actualmente categorías que no son menos de un año menores de 5 años o sexo si necesitan otras cosas sin pena los crean crean la categoría y antes de crear la categoría necesariamente tienen que tener qué opciones de categoría van a tener ¿ok? ¿sí? otros rancos de edad etcétera etcétera ustedes deciden cuando ya tienes las categorías y las opciones de categoría a veces es necesario crear una combinación una combinación de categoría que puede ser una o varias por ejemplo que un elemento de datos por ejemplo desnutrición infantil que lo vamos a ver ahorita necesito que para la desnutrición infantil de menores de un año me los desagregues por sexo y por los meses de edad que tenga el niño ¿ok? entonces yo agrupo esas categorías que acabo de poner aquí en dos las pego y le digo al elemento de datos que voy a crear de desnutrición infantil menor de un año que utilice esas desagregaciones ¿sí? de esta manera puedo ya caracterizar con todas las dimensiones que correspondan los datos que voy a capturar ¿de acuerdo? ¿sí? ¿alguna duda con respecto a eso? perfecto todo bien como les digo eso si ustedes van a usar o van a definir algún un elemento de datos que ya utilizan esas combinaciones pues no tienen nada que hacer lo más normal es que les toque crear alguna combinación adicional solamente no borren las que están ahí porque serán de otros compañeros ¿ok? sigamos vamos al paso número 3 ahora vamos a definir las características de los datos y los conjuntos de datos ¿qué necesitamos para definir un elemento de datos que yo quiero obtener? ¿qué tipo de datos es? es un número permite valores cero una elección entre varias opciones que yo le presente a la persona que me va a entrar los datos ese tipo de datos yo lo necesito definir ¿cómo se va a desagregar en categorías o en dimensiones? que es lo que acabamos de ver yo tengo que elegir qué categorías tiene ¿cómo se va a agregar ese dato? si yo lo estoy obteniendo a nivel de establecimiento y después quiero ver la información a nivel nacional ¿cómo sé? ¿qué es lo que yo veo a nivel nacional? ¿un promedio? ¿la suma de esos valores? yo decido qué función de agregación voy a usar cuando yo meto esa información puedo definir ah mira es que los datos que son de este de este elemento tienen que cumplir determinada característica no pueden ser mayores de 100 por ejemplo ¿ok? eso lo puedo definir de manera intrínseca o puedo tener datos que tengan números y letras eso lo puedo hacer con el sistema sin ningún problema y luego voy a definir qué niveles de la jerarquía que yo tengo van a permitir agregación para que después cuando me lo muestre en una tabla dinámica pueda decidir seleccionar sácame todas las embarazadas a nivel municipal si yo he dicho que ese elemento de datos de las embarazadas se puede agregar a nivel municipal entonces me lo va a permitir ¿ok? y también voy a definir grupos de datos voy a agrupar esos datos de alguna manera ¿verdad? porque normalmente los datos no están solitos sino que están asociados unos con otros ahora lo vamos a ver entonces ¿qué elementos están incluidos en ese grupo de datos? ¿cada cuánto voy a capturar la información? eso se define a nivel de grupo o nivel de conjunto de grupos y ¿qué validaciones o relaciones tienen los datos entre sí? lo vamos a ver con un ejemplo para que les quede por supuesto muchísimo más claro veámoslo así ah bueno y en qué nivel en qué nivel se aplican ¿verdad? en qué establecimiento a nivel establecimiento a nivel municipal a nivel departamental etcétera entonces lo primero que vamos a hacer es describir elementos de datos ¿ok? siempre los elementos al final se describen de manera jerárquica vamos a ver en el sistema que yo ya tengo cuatro elementos de datos ¿ok? y los he agrupado voy a crear dos elementos de datos nuevos que van a ser estos partos humanizados y depresiones por postparto ¿por qué? porque se agrupan en estos tres grupos estos dos elementos de datos se agrupan en nutrición infantil atención prenatal y estos son parto y perperio ¿qué es lo que estoy construyendo? pues un conjunto de grupos un programa que es el programa materno infantil que va a tener todo este esquema de información que yo quiero obtener en la tarea yo lo que les pido es que piensen en algún programa parecido y generen cuatro elementos de datos ¿sí? los que ustedes gusten agrupen esos elementos de datos como quieran y al final agrupen todos los grupos de elementos de datos en un conjunto de grupos o en un programa ¿ok? eso es lo que tienen que hacer ¿cuál ustedes hacen? no importa lo que a ustedes más les guste de cualquier cosa vamos a hacerlo vamos a crear estos dos elementos de datos ¿dónde se crean los elementos de datos? bueno habíamos hecho unidades organizativas ya fue categorías ya fue vamos a crear elementos de datos ¿qué elementos tengo yo ahorita? bueno pues tengo cuatro elementos de las visitas de atención prenatal y tengo dos elementos de desnutrición también también agregué por aquí una población que por supuesto alguien tiene que ingresar para poder calcular un indicador que les voy a mostrar después población de mujeres embarazadas vamos a agregar por aquí lo que yo quería ok en este caso era partos humanizados ok uno le puede poner códigos que normalmente los llevan en la vida real colores iconitos etcétera ¿qué tipo de dominio va a ser? esto es como ven es obligatorio nunca nosotros en este ejemplo vamos a usar rastreador eso es un tracker es para como les decía elementos de datos que se van a obtener a nivel de persona a nivel individual todos los datos que nosotros vamos a usar van a ser de tipo agregado ok y aquí uno selecciona qué tipo de datos el que está obteniendo por ejemplo en este caso voy a poner que pueden ser enteros positivos o ceros ok si selecciono esto yo no voy a poder poner letras ni números con decimales ni nada de eso y voy a decirle que sí que por favor que me lo almacene con cero ¿de acuerdo? porque en DGIS2 si le permite que uno lo deje vacío y lo considera como cero pero entonces no guarda cero ¿de acuerdo? y lo siguiente es el tipo de agregación que voy a querer cuando quiera ver los datos a otro a un nivel superior lo normal es poner sumas pero como pueden ver puedes poner promedios o puedes poner otras cosas mucho más sofisticadas no se compliquen la vida y déjenlo en suma ok aquí me está preguntando qué combinaciones de categorías quiero usar puedo dejarlo en ninguno pero si se acuerdan lo que acabamos de ver de las combinaciones de categorías anteriores teníamos sexos teníamos diferencias de edades en este caso pues no tengo ninguno que me sirva ok y como aquí son partos tendríamos que pensar en alguna categoría que me interese por ejemplo si son partos obtenidos en tercer nivel y segundo nivel por ejemplo ¿no? y listo ahora ¿en qué niveles puedo agregar toda esta información? en todos los niveles lo selecciono todos y guardo ok ya tenemos un elemento de datos que puedo ir a capturar después ahora voy a agregar el segundo que tenía que hacer el número de presiones por parto embarazadas no embarazadas no porque ya tuvieron el niño voy a poner la siguiente de presión por parto no debe complicar así igual va a ser un número entero positivo o ceros agregación suma almacenas valores cero no tengo aquí ningún tipo de categoría que me interese selecciono que todos van a ser agregables y los guardo ah que me falta un campo ¿cuál fue? el tipo de dominio agregado y lo doy guardar ok muy bien estos dos que acabo de agregar partos humanizados y de presión postparto él me los ordena por orden alfabético ok los voy a agrupar ¿cómo se llama mi mi grupo parto y porperio ok agrego el grupo parto y porperio y que elementos de datos están agregados ahí depresión postparto y partos humanizados ok guardar ya tengo el grupo de elementos de datos que puedo después querer ir a entrar ahora después de que ya tengo estos grupos de elementos yo tengo que definir cómo o dónde los voy a obtener eso lo voy a hacer en los conjuntos de grupos de elementos de datos que prácticamente lo vamos a ver después yo tengo todos esos datos asociados en un programa que es el programa materno infantil y me falta agregar ese grupito parto y porperio ok y lo doy guardar listo ya tengo todo este esquema creado ahí para agregar el programa que vamos a elegir le tenemos que dar una cruzita ¿verdad? exactamente ustedes tienen que llegar aquí perdón aquí y agregar su programa agregan el programa y al programa le dan los grupos de elementos de datos a los que habrán que tendrán los elementos de datos en la tarea cuántos elementos de datos necesitan crear cuatro elementos de datos ok al menos dos grupos de elementos de datos pueden tener un grupo que sean solo uno ok prácticamente que sea el mismo elemento de datos es el mismo grupo ok pero luego al final de cuentas esos cuatro tienen que estar todos agrupados en el mismo programa de acuerdo van a tener que darle más aquí en la en perdón otra vez me fui donde no es más en el conjunto de elementos de datos para definir sus programas van a tener que darle más para definir los grupos de elementos de datos suyos y aquí por lo menos cuatro veces con cada uno de los elementos de datos que ustedes van a crear ok sí todo bien solo me queda una duda adelante y el paso dos cuando tenemos que hacer las combinaciones si el dos creo que es combinaciones de sexo y edad depende del programa entonces si tenemos que agregar verdad sí al rato la combinación no tiene por qué ser así como combinado sexo y edad sino que puede ser una categoría una categoría o una combinación de categoría que solo sea el sexo así nada más y nada más bueno no hay ningún problema en hacer esto de hecho la voy a dejar ya por default porque hay muchos datos que no combinan al mismo tiempo edad y sexo sino que solo te interesa por sexo ok igual que hay otros datos que solamente son por edades no te importa con sexo la cosa es que las poblaciones no van no las poblaciones las vas a las vas a capturar como elementos de datos ok así si tú necesitas capturar una población para luego hacer un indicador la vas a agregar como un elemento de datos más Carlos adelante Carlos dime y todo esto será en base al departamento que podamos nosotros escoger para hacer la categorización y podemos incluir todos estos datos perdón si si pero estamos jugando o sea no tiene por qué ser algo realista o sea si tú quieres inventar alguna cosa pues no hay ningún problema el asunto es practicar un poco con una herramienta de la vida real para que ustedes vean cómo se construye un indicador al final de cuentas y cómo se obtienen datos en un programa como este ok Carlos si adelante yo si me perdí en el paso 2 un poquito dentro de las categorías ahí todas hay que seleccionarlas y solo uno lo primero que tú tienes que hacer con una categoría es definir qué opciones hay de categoría ok si estamos hablando de sexo femenino masculino intersexual se te ocurre alguna categoría a ti de las cosas que tú manejas se me ocurre ahorita mujeres en edad reproductiva correcto ok entonces cómo desglosas tú las mujeres en edad reproductiva por edades exacto mujeres que son menores de edad por ejemplo menos de 18 años de 18 a 25 años entonces tú aquí tendrías que agregar con el más esas esas diferentes posibilidades de esa categoría menores de 18 años menores de 18 años menores de 18 años defines todas luego te llegas aquí a la categoría y agregas una nueva categoría que digas mujeres en edad fértil y llegas a la combinación de categorías y dices me interesa tener esas mujeres en edad fértil combinada con otra cosa o solo me interesa las mujeres en edad fértil no hay ningún problema si solo te interesa esa categoría le das más aquí y dices mujeres en edad fértil y ya está ok por ejemplo podríamos combinar eso de mujeres en edad reproductiva y relacionarles con la realidad por ejemplo por ejemplo perfecto exactamente ahora cada combinación de categorías que tú hagas pues significa que vas a tener que capturar los datos distribuidos en eso ok eso es una pequeña soga al cuello que uno tiene que valorar antes de meterse en ese lío porque si tú si tú estás poniendo que necesitas saber si una mujer en edad fértil x está escolarizada o no tienes que ver cómo capturas ese dato si lo tenés o no lo tenés ok eso es una recomendación de la vida real aquí podemos poner hasta la última maravilla de los datos pero para este ejercicio si se puede poner sí claro esto está como les digo esto es jugando estamos ahí haciendo experimentos con gaseosa no hay ningún problema luego en la vida real ese dato que propone Carlos sería complicado de saber tendrías que ver si las personas te quieren dar esa información o no o si en fin es más difícil pero obviamente es muy interesante para poder caracterizar sobre todo determinación social de la salud super chiva gracias Carlos por el comentario muy bien ya tenemos las categorías ya tenemos elementos de datos los hemos agrupado y todo la cosa si vamos a seguir no tenemos mucho tiempo así que vamos adelante no queda mucho una vez que tú ya tienes tus elementos de datos vamos a lo que vamos indicadores ok que necesitas para construir un indicador la fórmula básicamente que numerador tenés que denominador tenés si es algo más sofisticado tipo tasas o lo que sé cómo lo vas a construir y en el caso de los indicadores típicos pues uno dice si es porcentaje si es por mil entonces le vas a poner un factor ahora vamos a ver cómo se mira un indicador y también puedes definir una serie de validaciones cruzadas es decir por ejemplo yo tengo ahí puse una que el número de embarazadas que llegan a la cita de primera vez de segunda de tercera de cuarta no superen el número la población la población estimada de embarazadas que tenés para ese establecimiento eso es una validación que no es del tipo de datos no es una validación típica de ah me pusieron una A en lugar de ponerme un 1 es una validación que tienes que hacer entre elementos de datos que tú has capturado previamente en el caso de las validaciones van a ver cómo se hacen esa no se la estoy pidiendo que la hagan en la tarea solamente es un indicador el que le estoy pidiendo que ustedes construyan pero en las validaciones se hace de manera similar una que pones a la izquierda a la derecha que operador usas vamos a verlo ahora mismo en caliente está todo en esta misma pantalla veamos los indicadores cómo se crea primero un tipo de indicador aquí solamente tengo un tipo de indicador típico habitual que es por ciento qué es lo que significa esto bueno pues que él va a dividir o le va a agregar al denominador por cien para que lo que me salga sea un porcentaje ok si ustedes en su indicador necesitan algo diferente a un porcentaje solo llegan acá y le ponen si necesitan en su indicador que no divida por nada el factor va a ser uno ok y eso significa que no va no va a necesitar ningún tipo de división adicional el indicador ustedes le van a dar y vean que no es la gran cosa vamos a ver cómo está construido este que se llama porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a la primera cita de APN ok le van a poner un nombre le van a poner una abreviatura normal y corriente y aquí van a seleccionar el tipo de indicador que quieran el factor en el caso de que sea un indicador de tipo porcentaje pues seleccionan por ciento si no les aparece el que el que está le pueden dar más para ir a la pantallita anterior del tipo de indicador ok esto de las leyendas es para que se vea bonito en las gráficas lo más importante del indicador es expresarles el numerador y el denominador del indicador ok tanto el numerador como el denominador pueden ser fórmulas complejas pero en este caso el numerador que yo estoy usando este choricillo que ven aquí es la representación interna yo no sé por qué lo tienen así no me gusta pero así lo han hecho de las embarazadas de primera visita vamos a hacer una cosa voy a agregar otro para verlo mejor mejor vamos a ver así voy a clonar este este porcentaje que es de primera cita lo voy a clonar esta es una opción que me aparece aquí cuando le doy los tres puntitos le doy clonar y le voy a decir el porcentaje que aparece a la segunda cita voy a poner en esta abreviatura y voy a modificar el numerador este choricillo que les decía es la representación de primera visita yo quiero que me pongan la segunda visita así que le hago doble clic ok como ven yo puedo poner aquí una fórmula toda la compleja que yo quiera pero en este caso este indicador es una cosa dividida entre otra así que dejo embarazadas de primera cita APN le he puesto una descripción ok y le doy terminado ya tengo el numerador ahora voy a poner el denominador ¿cuál es el denominador? la población este choricillo de aquí es esta población que está aquí abajo ¿se acuerdan cuando les decía que era importante poner abreviaturas al principio y cosas relevantes miren lo que ha pasado acá como yo le dije a mis elementos de datos que estaban utilizando unas combinaciones aquí aparecen todas las combinaciones ok toditas de desnutrición infantil y todo lo demás ¿de acuerdo? en este caso para este indicador yo seleccioné la población y simplemente la pone ahí como con lo que voy a dividir además de eso el solito le va a aplicar el factor del porcentaje ok termina y guardar ya tengo dos indicadores ¿sí? eso es lo que ustedes van a tener que hacer para completar la tarea agregar un indicador que tenga un numerador y un denominador listo ¿de acuerdo? lo otro que les quiero enseñar es lo de la validación solo se lo voy a enseñar porque no se lo estoy pidiendo en la tarea tengo definido una regla de validación y es que las personas de la primera se construye muy parecido un indicador de la primera visita que hagan o la primera cita no superen la población de mujeres embarazadas de esa manera voy a poder evitar que haya errores en la introducción de la información ¿ok? y en eso sí yo voy a hacer esa validación a nivel de establecimiento porque es el nivel en el que yo voy a capturar los datos ¿de acuerdo? muy bien esa es la tarea que ustedes tienen que hacer ahora después de todo este rollo que yo les he contado ¿cómo podemos pasar a la última parte? ya para terminar necesito utilizar algún mecanismo de captura de los datos y DGIS2 tiene un montón formularios web apps para Android por SMS tiene una pasarela para SMS puedo importarlo puedo integrarlo con sistemas o recoger información a nivel individual la que vamos a ver ahorita es la más sencilla que es la que viene ya con el sistema de aplicación por defecto que es utilizando un formulario web ¿ok? entonces lo que voy a necesitar para mostrarle a la persona que me va a dar los datos que es lo que quiero que me ingrese lo voy a definir en un set de datos en este momento esto si quieren lo hacen para que lo vean como funciona ¿ok? en este momento yo tengo ya un set de datos para la información del programa que tiene todos los indicadores todos los no todos porque ya he agregado algunos nuevos ¿sí? todos los de APN todos los de nutrición infantil y le voy a agregar los dos que creé nuevos ¿ok? depresión y parto humanizado ¿sí? solo necesito agregar los elementos de datos que quiero que me ingresen y tengo que escoger para ese set de datos quienes van a meter esa información o donde necesito que esos datos se creen se agreguen a nivel de unidad organizativa y en este caso voy a decir que todos los establecimientos puedan meter esos datos que voy a guardar ¿ok? eso se hace en el set de datos también necesito que ustedes cuando agreguen ese set le den aquí los tres puntitos y dividan ese formulario que se va a crear en secciones ¿ok? que curiosamente van a coincidir las secciones con este esquema que yo tengo aquí quiero que se me agreguen los datos de nutrición infantil en una sección los datos de atención prenatal en otra sección y los datos de parto porperio en otra sección ese set de datos entonces ahora mismo está dividido en nutrición infantil y en atención prenatal en nutrición infantil ¿qué es lo que tengo ahorita? le hago clic los dos categorías ¿ok? en atención prenatal me voy a editar esto los agregué yo hace poquito porque estaba haciendo una prueba así que los voy a poner aquí y pueden ver que aquí sí puedo desplazarlos para que el formulario se vea ordenado conceptualmente hablando y lo doy a guardar y voy a agregar una sección nueva que se va a llamar igual que acá parto y porperio ¿ok? y voy a agregar los dos campos que necesito yo aquí además puedo activar mostrar totales cuando quiero que esos elementos se sumen visiblemente y voy a guardar una vez que yo he definido el set de datos ¿ok? cuando yo tengo el set de datos listo ya puedo pedirle a mis establecimientos que llenen la información y eso se hace en esta aplicación esto no lo tienen que hacer ustedes llegar hasta el set de datos sí pero si les queremos enseñar cómo se ve cuando uno le da entrada de datos aquí en el menú izquierdo veo ese desglose ¿verdad? que tengo de establecimientos y yo puedo escoger un establecimiento en particular y seleccionar qué es lo que quiero obtener o qué es lo que quiero capturar tenía un set de datos que era el de población estimada de mujeres embarazadas ese no le he hecho nada pero quiero que vean cómo se mira el formulario que automáticamente él crea yo le dije que era de tipo semanal y como pueden ver él me está generando automáticamente un formulario para poder ingresar toda esa información dividida en las diferentes categorías que yo establecí para cada elemento de datos ¿sí? puedo seleccionar una en particular por si en este caso quiero quitar algunas cosas ¿de acuerdo? aquí se aplican todas las validaciones de tipos de datos y las validaciones que yo establecí entre elementos de datos anteriormente ¿ok? y listo ahí termina todo la gente empieza a meter los datos en función de la periodicidad que yo le dije al set ¿ok? eso se lo dije aquí en el set se me olvidó comentarles ¿cada cuánto voy a capturar los datos? aquí elijo en este caso pues tengo una captura de datos semanal pero puede ser de cualquier tipo ¿ok? estos valores son interesantes pero no vale la pena meternos aquí en esto que son si yo quiero obtener datos adelantados o si yo voy a poner límites estrictos para que la gente no meta datos fuera de tiempo ¿ok? pero así terminaría el asunto ahora terminemos la clase definamos qué departamento el programa me lo mandan por un mensajito pero por lo menos definamos el departamento que cada quien va a querer usar flor ya dijo que la unión yo chalatenango ¿quién dijo yo? sarahí sarahí ¿quién dijo el san salvador? ¿lejandra? sí Alex yo la apago voy 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 suave 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 el mío la libertad ¿quién dijo la libertad? yo la paz Jansi Jansi dijo la paz no la libertad no Vicky la paz Vicky la paz Stephanie San Vicente vaya Carlos suslutando Vicky la paz Usulután ¿quién me queda por aquí? Sara Aguachapán Aguachapán listo queda guardado el programa que decidan usar me lo mandan en un mensajito para que yo revise cada quien el programa que hace por supuesto si tienen alguna duda cuando estén haciendo las tareas lo que sea pues con muchísimo gusto solo me escriben y lo repetimos les acompaño en ese proceso ¿de acuerdo? voy a dejar de compartir y ya bueno pues pasamos a la acción aquí terminamos a trabajar todos y todas y listo nos vemos el próximo solo un anuncio dice doctor Sorto compañero que ha dejado el enlace a la clase y hay una guía que vamos a conmigo